Saludos, amigos de la jornada de hoy, que nos encontramos en este momento en el Centro de Justicia Penal de Puebla. En este momento se lleva a cabo la audiencia intermedia del caso de Mara Fernanda Castilla, del feminicidio de Oroca Joven, que fue registrado en 2017. Y bueno, pues al interior del recinto se encuentran tanto los familiares de la víctima, en cómo Ricardo Alexis, este conductor de Jari Jai, le fue señalado en su momento que es acusado del feminicidio de esta joven. Y en esta iglesia se van a desahogar una serie de pruebas relacionadas con el juicio, se va a determinar cómo se van a desahogar y finalmente, después de ella, se establecerá un tribunal de enficiamiento para determinar si Ricardo Alexis es culpable o no de los hechos registrados en septiembre de 2017. En la defensa de Ricardo Alexis señaló hace unos minutos que es probable, que durante el mes de diciembre se pueda tener ya una sentencia de condenatoria o absolutoria en contra de Ricardo Alexis, después de que, pues por determinadas situaciones, entre ellas la epidemia de COVID-19, se ha retrasado la resolución del tribunal. Informo para la jornada de Oriente, Efraín.